¿De qué tiene miedo Pedro Sánchez? ¿Por qué trata de desviar la atención hacia temas que considera que están ya amortizados? Porque si no es así, no entendemos a qué viene la cortina de humo que ha desplegado hoy, sacando de repente una nota diciendo que el lunes que viene tiene previsto iniciar la mesa de diálogo con Quim Torra. A santo de que tantas prisas, ni siquiera ha tenido tiempo de avisar al propio Torra. La verdad es que en Junspark Cataluña no ha gustado nada esa convocatoria tan urgente y han dicho que a ver si va a hacer falta un mediador, pero no para otros temas, sino incluso para establecer la fecha y coordinar las agendas. La verdad es que en Esquerra Republicana han dicho que les parece bien, ellos a fin de cuentas lo que quieren es la máxima rapidez. Pero ¿qué es lo que está tratando de ocultar Pedro Sánchez con este anuncio, tratando de captar nuestra atención hacia otro lado? ¿Está empezando a preocuparse por el llamado del Seagate? ¿El hecho de que ese encuentro secreto que mantuvo Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela en el aeropuerto de Barajas se haya judicializado? ¿Le hace temer que pueda tener consecuencias mayores de las que habían previsto en un principio? Como ustedes saben, cada vez que al gobierno se le está preguntando acerca de ese asunto, dicen que eso son tonterías de la oposición, que pretenden molestar al gobierno sacando y agitando siempre el espantajo de Venezuela. Pero da la impresión de que es algo más serio y parece ser que esa es la respuesta que utilizan siempre, que les pisan un callo, que tocan un tema que puede ser muy delicado. Como hemos visto esta mañana en el Congreso de los Diputados, cuando Pablo Iglesias se ha sentido muy incómodo porque le preguntaban por esas niñas sometidas a tutela en Baleares y que han sido sometidas a la prostitución. Resulta que Pablo Iglesias no sabía cómo defender a ese gobierno socialcomunista que gobierna en Baleares con Francina Armengol y que se ha negado a que se abra una comisión de investigación al respecto. ¿Qué es lo que tratan de ocultar? Bueno, Iglesias ha dicho que ustedes siempre están con cosas y que no se puede frivolizar ni hacer política con determinados temas. Al final le han sacado sus casillas y se ha puesto un tanto tosco y bueno, y hasta fuera de lugar lo que ha llegado a decir. En fin, son asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Los Intocables Buenas noches, pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 23, 24 y 45 de la TDT en Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo si lo desean a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche, en la Mesa de Los Intocables nos acompañan Alex Navajas. ¿Qué tal Alex? Muy buenas noches. ¿Qué tal Javier? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Encantado. Noelia Núñez, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches Javier, muchísimas gracias por contar conmigo. Gracias por estar con nosotros. Ana Ruiz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches Javier. También gracias y Fran Trejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches Javier, buenas noches. Bueno, no sabemos si es una cortina de humo, es una intención de disipar nuestra atención hacia otros temas. El caso es que hoy mismo hemos sabido que el gobierno nos anunciaba que va a poner en marcha la mesa de diálogo, la famosa mesa de diálogo con la Generalitat de Cataluña, el próximo lunes día 24, en una reunión para iniciar los procesos de diálogo bilateral con los que se busca encauzar lo que los separatistas llaman conflicto político. Todavía falta por cerrar la lista de los integrantes de ambas delegaciones. El encuentro forma parte de las concesiones que el presidente Sánchez está haciendo a los separatistas de Cataluña a cambio de mantener su apoyo en el Congreso de los Diputados. Pero a Junts Parkat no le ha gustado nada esta decisión unilateral del gobierno de Sánchez, que seguramente ha utilizado este anuncio, como les decimos, como cortina de humo para desviar la atención de otros asuntos graves, quizá la judicialización del Delsigate, ese escándalo de Ábalos reuniéndose a escondidas con la vicepresidenta de Maduro. El caso es que a Junts Parkat no le ha gustado y ha venido a decir que esa falta de coordinación lo que viene a demostrar es que hace falta un mediador, un relator. Loa Moncloa ha tirado pal dret, como diríamos en catalán, ha tomado una decisión unilateral y esta es la mejor prueba, esta es una prueba de una gran eficacia pedagógica para entender la necesidad del mediador en esta mesa del diálogo. Sin embargo, a Esquerra Republicana le ha parecido bien este anuncio repentino. Ellos, a fin de cuentas, lo único que quieren es rapidez. Es una buena noticia que la mesa se reúna cuanto antes. Entiendo que Moncloa propone una fecha, ahora hace falta que los gabinetes la concreten. Sin más, no voy a entrar en más polémica. Así que no nos lo esperábamos, pero el lunes que viene ponemos en marcha esa mesa bilateral. Fran Trejo, ¿qué te parece? ¿A qué vienen estas prisas? Nada, yo creo que coincido contigo y pienso que es una iba nada más. Es decir, aquí cuando tenemos un tema importante que preocupa y que realmente ocupa al gobierno como es el del Seagate, pues ¿qué vamos a hacer? Si nos desayunamos con titulares en todos los medios, cosa inaudita en este último año y medio que lleva gobernando el Partido Socialista. En todos los medios y durante todo un mes, es inaudito. Pues claro, tendremos que intentar echar balones fuera. ¿Cuál es la mejor forma de echar balones fuera? Pues en estos momentos, hablar de Cataluña. Hablar de Cataluña, de abrir la mesa de diálogo, poner encima de la mesa el referéndum ilegal que quiere negociar Torra con Sánchez y a los presos en la calle. ¿Con esto qué pretende? Que la oposición salga en tromba a criticarle. En el momento que salga la oposición en tromba, ya lo hemos visto el otro día, en la reunión con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que el Partido Popular y la oposición están en el continuo bloqueo. Pues ese es el objetivo que persigue en estos dos o tres días la cortina de humo que Iván Redondo ha lanzado esta mañana desde Moncloa. Porque claro, y si ya empezamos a entrar en harina, al final, ¿con quién se quiere reunir Sánchez? ¿Torra? ¿Quién es Torra? Torra, a la luz de la justicia, no es nadie, es un mero ciudadano porque está inhabilitado. Torra está inhabilitado. Luego también tenemos que poner el foco en el lugar en el que Sánchez quiere que se celebre la reunión, concretamente en Moncloa. En el Palacio de la Moncloa, oficializando al máximo. Oficializando al máximo para que la prensa se lance más a la yugular de esa reunión. No hay intención de que se celebre esa reunión, ni por parte de Sánchez ni por parte de Torra. Y más saltándose Sánchez todos los acuerdos que tenía con Yupercat. Es decir, que lo iban a hacer entre los dos gabinetes de negociación. Ojo, que desde mi punto de vista esas reuniones son ilegítimas y esas personas que se reúnen, hablando del presidente o al que le llaman presidente de la Generalitat ilegítimo, porque no tiene cargo en este momento desde mi punto de vista, la iban a hacer entre los dos, no solamente de manera unilateral. Claro, ¿esto qué ha hecho? Pues que Torra se cabree y diga, no, mire, aquí usted ya sabíamos que viene de farol. Ustedes sabemos que se pasa todo por sálvase a la parte. Ojo, si me lo permiten vulgarmente, por el arco del triunfo. No, aquí la reunión se va a celebrar en la generalidad. Y además, vamos a pedirle algo que ya le montó la oposición en la anterior legislatura, una manifestación a nivel nacional y tuvo que dar para atrás. Es decir, queremos la figura del relator, pero no solamente la queremos de boquilla, queremos que la apruebe el Parlamento catalán. Y claro, ¿aquí con quién choca esto? Esto choca de frente con Esquerra Republicana de Cataluña, que sería el gran beneficiado de celebrarse la reunión el próximo lunes 24, porque ellos estarían lanzando mensajes positivos a su electorado. Dirían, ¿veis cómo tenemos arrodillado al presidente de España? ¿Veis cómo Sánchez come de nuestra mano? Bueno, a fin de cuentas, más de lo mismo. Para ellos es un tema absolutamente amortizado. Noelia, ¿qué impresión te da? Bueno, yo no creo que esto sea una cortina de humo, sino que están aprovechando la bomba del Dersigate para lanzar otra bomba, que es esta reunión bilateral del Gobierno de la Generalitat con el Gobierno de España. Están recibiendo al señor Torra, en este caso, con honores, como si de un presidente de otro país se tratase. Y no olvidemos que es un presidente más de una de las 17 comunidades autónomas que hay en este país. Entonces, esa recepción en Moncloa lo que nos lleva a pensar es que está recibiendo al presidente de otro país, que ya está lanzando un mensaje a los independentistas para las futuras elecciones en Cataluña, que habrá. Entonces, esto le viene muy bien al señor Sánchez, porque está pasando un poquito de puntillas todo esto, porque tenemos el Dersigate, que ahora mismo está centrando la información, y le viene muy bien también a su socio preferente, que es Esquerra Republicana, y está dejando también por ese lado a Junts per Cataluña. Y ya se puede ir divisando un posible pacto, incluso en Cataluña, de Esquerra Republicana con el Partido Socialista, porque yo creo que ahí va a estar el kit de la cuestión, que es qué va a pasar, porque no va a haber mayorías absolutas en Cataluña tampoco, ni del bloque independentista, ni del bloque constitucionalista, y con quién va a pactar el PSC, en qué bloque vamos a incluir al PSC. Y creo que esta reunión nos va a dar una pista bastante importante sobre qué es lo que va a pasar en esas elecciones catalanas y hacia dónde va a ir el gobierno de la Generalitat. Y lo que ha dicho el compañero, escuchar cómo recibe al señor Torra, una persona que es un ciudadano normal, que a vista de la justicia está inhabilitado y no puede ejercer las funciones de presidente de la Generalitat, creo que es bochornoso que un presidente del gobierno se preste a eso. Ana, ¿qué te parece? Bueno, hacia dónde va el gobierno lo deciden los catalanes, las elecciones, no lo deciden ni Sánchez, ni el Partido Socialista, ni ningún otro partido, lo deciden los catalanes a través de su voto. Y de ello va a depender el futuro gobierno cuando se convoquen las nuevas elecciones en Cataluña. Respecto a Torra, efectivamente está inhabilitado como diputado, no como presidente. Para eso le tiene que inhabilitar el Parlamento. Está inhabilitado para cargo público, ¿no? Pero le tiene que inhabilitar el Parlamento. Y hoy por hoy es el presidente de la Generalitat. En cualquier caso, es normal que existan negociaciones entre el presidente del gobierno y las comunidades autónomas. Y de hecho están reguladas y tienen rango de ley todas las negociaciones que tengan las comisiones bilaterales, desde los años 80, que están reguladas en los estatutos de autonomía de cada una de las comunidades autónomas. Y son bilaterales, efectivamente, entre el gobierno de España y las comunidades autónomas. Y están reguladas por ley desde los años 80 y se recogen en los estatutos de cada una de las autonomías. Y en el estatuto catalán también. No es un presidente extranjero, ni muchísimo menos. Es el presidente de una comunidad autónoma. Y también tiene un respeto institucional. Igual que el resto de presidentes de las comunidades autónomas. Como el resto de presidentes de las comunidades autónomas. Eso es que no colguye nada más. A los que no está recibiendo el señor Sánchez. No. Ni ha recibido el señor Sánchez. Ni como a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Alonso. Que se ha comenzado, pero no fue el primero. No fue el primero el de la Generalitat. No fue el primer presidente el que visitó y dijo que va a recoger. Luego, si quieres, me pregunta si podemos debatirlo. Pero el presidente anunció que se va a reunir con todos los presidentes de las comunidades autónomas. Y no es el primero el que ha visitado la Generalitat. Creo que es el segundo. Así que esperemos que por el bien de este país, claro, entre en la normalidad institucional y como es lógico, que el presidente del gobierno se reúna con las comunidades autónomas, con sus representantes legítimos y aquellos que han sido votados a través de los ciudadanos para el funcionamiento, bien de las comunidades autónomas y por el buen funcionamiento territorial como eje del país. Alex. Esperemos que por el bien de este país, que se llama España, los sediciosos acaben en la cárcel por sedición. Que es un delito. El señor Torra no es un... Creo que está en la cárcel, ¿no? ¿El qué, perdón? Está en la cárcel, ¿no? Sí, los que no están fugados, sí. Sí, efectivamente. Los que no salen a hacer voluntariado, sí. Sí. A mí me gusta. O sea, es una cosa muy interesante, ¿no? Luego, aparte de la elevada de medir, pero bueno. Quiero decir, das un golpe de Estado, quieres nada menos que destruir la unidad de un país y la condena es que te vayas a hacer voluntariado. Creo que esa no es la condena. No, la condena ha sido... No, eso sabe perfectamente que esa no es la condena. Pero ahora la realidad... Pero esa es la realidad. Una cosa es la condena... Echa la culpa al código penal y las penas que puedan tener, pero no le echa la culpa a la justicia. En este caso, al tribunal. Como me has comentado, luego si quieres me preguntas y te respondo con mucho gusto. Yo lo único que digo es, la realidad, y la que vemos todos los españoles, es que intentar romper la unidad de un país se pena con voluntariado. ¿Vale? No. Entonces, eso por un lado. El señor Torra no es el presidente de una comunidad autónoma y ya está. No. El señor Torra, que le vemos en esa imagen, con un churro amarillo colgando de la solapa, es una persona que ha dicho abiertamente que quiere romper con la unidad de España, con lo cual, en muchos otros países, ya sería suficiente para estar inhabilitado fuera de la política. Es decir, su partido político ni siquiera podría presentarse con un programa electoral así. Pero en este país sí. Bien, pues es una cosa que ojalá cambiemos. Ya, pero hoy por hoy, como no lo indica la ley... Es que a mí me encanta... A mí personalmente me encanta el cambio. Yo es que soy inconformista. Ya, pero para eso tienes que conseguir que el Poder Legislativo, es decir, la Cámara, consiga aprobarte tu decisión. Pero yo mientras tengo el derecho al patalio y el derecho a la opinión. Entonces, yo es una cosa que, por supuesto, pero hay que cambiar, por supuesto. ¿Debería un partido independentista, separatista, poderse presentar a las elecciones? No. Mi opinión. Yo creo que las ideas no hay que... En cualquier caso, no hay que prohibirlas. No, es verdad. Claro, en Alemania que haya prohibidos partidos nazis, eso sí. O en Ucrania... Aquellos que están en su ideología la violencia, sí. Ah, y la ideología separatista no es violencia. Romper un país no es violencia. Creo que la idea de independizarse no tiene nada que ver con la violencia. Que tú la quieras enlazar, me parece perfecto, pero es tu posición ideológica y allá lo que cada uno piense. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que lamentablemente no es mi posición ideológica, es la realidad. Sí, es la que vas a plantear. Es decir, cuando hay unos CDR, cuando ha habido detenidos... No estamos hablando de CDRs, estamos hablando sobre la ideología independentista. No, 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 yo hablo de CDRs. Ah, bueno, vale, pero si lo metes todo en un batibudillo... Bueno, entonces, cuando se está intoxicando a una población mediante unos medios de comunicación, incitando al odio, incitando a la España no roba, mintiendo descaradamente, yo sí, por supuesto, denuncio la mentira, yo no me conformo con eso. Yo también. Y entonces, no se coincidimos. Entonces, yo a lo que voy es que una ideología separatista en muchísimos países, yo diría, en la mayoría de los países democráticos, directamente no está permitido. Sin irnos más lejos, un país vecino como puede ser Francia. En Francia tiene el partido corso. En nuestro país son partidos legales, hoy por hoy, también lo dice Echevildu, aunque Rivatasuna fuera ilegalizado en sus tiempos. Hay lo que hay, o sea, también podemos plantear una posible ilegalización. Pero el caso es que el lunes tenemos mesa de diálogo, esta mesa de diálogo bilateral que pone en igualdad de condiciones al Estado español frente al gobierno regional de la autonomía de Cataluña. Y, bueno, ¿qué va a salir de ahí? Porque si estas son las prebendas que está pagando Sánchez a sus socios para que le mantienen en el gobierno, estará dispuesto a vender hasta la camisa, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que la camisa no es suya, es nuestra. Hablar de prebendas, no. Yo creo que los españoles lo que queremos es que el conflicto se resuelva. ¿Qué conflicto? El conflicto, no hay un conflicto. Hay un conflicto terrible de un gobierno excluyente separatista que pisotea a los catalanes que no son nacionalistas. La vida de los ciudadanos, nuestros conciudadanos en Cataluña. Hay un problema que se llama corrupción, que no es un conflicto. Aparte, aparte. ¿Podrá haber corrupción? Ellos han generado un conflicto de un problema que se llama corrupción, que se llama el 3%, como decía Margal. El problema de ustedes, señor Puyol, es el 3%. Y el 3% ha generado o ha demenado en un conflicto. El 3%, el 1%. No, porque los tienes condenados a todos por malversación. Que sí, que sí, que sí, pero si estoy de acuerdo contigo, pero que esto es mal que está muy ascendido en todo el país. No hay ningún conflicto político porque si hubiese un conflicto político se estaría persiguiendo a todos los señores de ideología independentista. Y en este caso no se está persiguiendo a todos, se está persiguiendo a una serie de ellos que cometieron fraude de ley. Es decir, que intentaron saltarse la ley. Cuando rompen el estatut en el mismo patamar. ¿Sabes lo que dice el artículo 2 de la Constitución Española, Ana? Sí, no, no. España es una única e indivisible. Desde ese punto de vista, están sobrando este tipo de partidos. Es decir, si aplicamos la ley y tratamos de cerrar los vacíos constitucionales que tenemos, podríamos llegar a interpretar que este tipo de partidos políticos no tendrían cabida dentro de la Constitución Española. Ni dentro de la acera política y social española. Y los tenemos. Y son los que están gobernando en España. Pero hoy por hoy no, están ilegalizados. Entonces, si quieres hablamos y ese es otro debate. Pero tú antes decías que te gusta que se cumpla la ley. Pero es que la ley no inhabilita. No les prohíbe, no les prohíbe, no les prohíbe, no les prohíbe. Sí, 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 sí. ¿Sí o no? Sí, claro que los prohíbe. ¿Ah, sí? Dime, ¿por qué? No, no, los ha inhabilitado. Torre está inhabilitado. Pero que no estamos hablando de la inhabilitación, estamos hablando de los partidos. Tú has dicho que hoy por hoy no deberían de estar legales porque atentan con el artículo 2 a la Constitución. Si hay una interpretación escrupulosa de la Constitución española, una única e indivisible, no tienen claridad en la Constitución. Pero hay una ley de partidos que les permite presentarse a las elecciones. Entonces hoy por hoy es eso. Son partidos legales y legítimos. Pero independientemente hay un Estado de Derecho y una legislación que les hace estar sometido a ella y que no se la pueden saltar. Y estos señores intentaron saltársela. No lo intentaron, sino se la saltaron. Y están condenados a arreglo las penas del Código Penal vigente. Que se lo quiere saltar el presidente Sánchez, pero no se lo quiere saltar por los ediciosos que están en prisión. Se lo quiere saltar por él y para un próximo futuro que veremos. Fran, hay una cosa muy interesante. Esto que dices de los partidos legales, no legales, etc. Me parece tremendamente significativo que el presidente del gobierno, el doctor Sánchez, cuando... No, es doctor. Es doctor reconocido, reconocidísimo. La he cobrado, la he defendido y a este cara se la han hecho. Bueno, es doctor, el doctor Sánchez. Por favor. O sea, el doctor Sánchez ha establecido, cuando fue, después de las elecciones, él estableció un cordón sanitario, él decía que él solo iba a recibir a los partidos democráticos. Y dijo que a Vox no. A mí eso me demuestra la calidad democrática de este señor. Digo, yendo, por supuesto, una cosa de la ley y luego, por supuesto, es la aplicación de esa ley. Pero quiero decir, si estamos hablando de lo estupendo que es que todos los partidos democráticos... Es que tenemos un presidente del gobierno que directamente a tres millones y medio de personas les ha dicho que no le interesa, pues porque son poco menos que fascistas, etc. Sin embargo, no tienen ningún problema en sentarse y recibir los votos después de pactar con los que quieren destruir el país. Entonces, como son Riva Tassuna, Esquerra, Junts per Cataluña, etc. Incluso Podemos, con su situación absolutamente ambigua, con el tema de Cataluña, con el tema del País Vasco, con el tema de tal... ...que le da igual 8 que 80, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Que luego nos queremos vestir en leyes y en democracia y no sé cuánto, no sé qué. Bien, pero la realidad es esa. Segundo punto, muy breve. Vamos a ver, yo creo que en la vida hay problemas reales. Hay problemas reales. Que tu padre o tu madre es de una enfermedad. Que tu hijo le falta no sé qué. Que en la escuela no hay no sé cuántos. Un terremoto, una desgracia natural. Todos esos son problemas reales. Pero no tengan la suerte de vivir en Murcia, ¿eh? Sí, que te tocan cero euros. Pero bueno, y entonces, la vida ya tiene suficientes problemas. Y luego están los problemas creados. Tú hablabas del tema del conflicto. Todo lo que pasa en Cataluña es claramente un problema creado, no es un problema real. Es un problema creado por unos sentimientos desbocados que se convierten en autoritarios de yo siento esto y entonces yo lo quiero llevar a cabo. Oiga, pero es que lo que usted propone es absolutamente irracional. Es que no tiene ningún enlace real con la historia. Es que lo que usted propone es una quimera. Da igual, yo lo siento y lo quiero conseguir. Y me siento oprimido. Y se fomenta el victimismo. Y se fomenta el odio. Eso es un problema creado. El problema, Alex, es que lo quieren llevar a cabo imponiéndolo a los demás. Ahí está. Y discriminando a los que no opinan. Pero vuelvo a decir que los problemas reales que todos tenemos en la vida ya son suficientes. Entonces, claro, cuando yo veo personalmente al presidente del gobierno que solo hay uno por país y que es una persona que, como todos los demás seres humanos, tiene 24 horas al día y no puede tener más horas. Perdiendo el tiempo con problemas creados, no problemas reales, a mí me hierve la sangre. Porque, insisto, hay problemas reales que no están siendo solucionados. Como es, por ejemplo, la España abandonada, como es el tema de la educación, como es el tema de la soledad de la gente, como pueden ser tantísimos problemas. Los 3.000 y pico personas que se suicidan en España al cabo del año y de las que apenas se ha hablado. Esos son problemas reales. No el capricho, la ignorancia, la estupidez, la codicia de unos dirigentes que, envenenando a una parte de la población contra el resto, lo que quieren es distraernos de los problemas reales. ¿Sabes lo que pasa, Alex? Es que, efectivamente, sí que es un problema creado, cuando se vulneró a través del Parlamento, el Estatut, y se vulneró todos los derechos de todos los catalanes, efectivamente. Hay muchos problemas políticos que saltan y se crean, se crean para distraer, efectivamente. Pero nuestro país ser independentista no es un delito y no está perseguido por la ley. Otra cosa es hacer un partido político. Sí, 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 claro, ya, pero... Y hacer un partido político tampoco, con ideas independentistas. Deberían quír. Otra cosa es de menquír. Y otra cosa, efectivamente, ir en contra de los derechos o discriminar en función de sexo, de edad, o de raza, o de religión, sí que es un delito. Entonces, eso sí que es un problema cuando un partido político lo tiene dentro de su raíz. Ah, que estamos hablando de Vox. Ah, que ahora hablamos de Vox. No, no lo sé, no he dicho nada, no he señalado. No he señalado, no he señalado. Por odio, o que has dicho, por odio, discriminación. Precisamente es lo que están haciendo los partidos independentistas, cuando la alcaldesa de Vic dice que hay que tratar diferente a la gente que no tiene un semblante catalán, o que no habla catalán. Sí, es una discriminación. Es una discriminación, por lo tanto, estarías a favor, entiendo, de ilegalizar a los partidos independentistas. Que vulneren los derechos de las personas y que discriminen en función totalmente de acuerdo. Entiendo que estarías a favor de prohibir los partidos independentistas. Claro, es que independ... No, de... Sí, porque son los que están fomentando ahora mismo la discriminación contra los españoles en este caso. Incluso dentro de los mismos españoles están fomentando la discriminación de si uno parece o no catalán. Que a mí me encantaría saber cuáles son los rasgos catalanes y cómo nos diferencian a un catalán nacido en Barcelona, de uno de Girona o de donde sea, o un extremeño. Me encantaría saber cuál es el semblante de cada nacionalidad según estos señores, por llamarles de alguna manera, de una manera educada. Entonces, estarías a favor de aquellos partidos que defienden esas ideas porque no ha salido ningún partido independentista a criticar esas ideas. Sí, han sido muy criticadas y han sido muy penalizadas. Además, ha tenido que pedir disculpas a ella misma. Ha pedido perdón de puntillas. Ha pedido perdón ella misma. De puntillas en un tuit. En un tuit. Ha pedido perdón de puntillas. Eso mismo lo acabamos de ver en el colegio. Pero el propio Quintorra hizo unos ensayos bastante duros contra los españoles. Contra los españoles que él mismo gobierna, porque no nos olvidemos que es presidente de una comunidad autónoma de España. Por lo tanto, está discriminando a sus propios vecinos, a sus propios conciudadanos. Y debería, en ese sentido, según usted, estar ilegalizado. Debería de ser recriminado, inhabilitado por la Cámara que representa, porque está la soberanía de los catalanes en el Parlamento. Entonces, el listón lo ponemos en box y debería estar ilegalizado, pero los independentistas... Y además por diferentes partidos, por diferentes partidos. Una sala de justicia y el Parlamento ahí no tiene que decir nada. Pues que no, tendrá que haber... Pero por esas palabras, no ha sido llevado a la justicia. Pero si ha sido un tribunal de justicia el que... Pero no por eso. No ha sido por eso. Tendrá que haber una denuncia para que prospere. Estaremos de acuerdo, ¿no? O no nos cantamos. Evidentemente. Pero entonces lo que estamos diciendo es que al final, todos los organismos electorales, ¿para qué los creamos si después deciden que esta persona está inhabilitada y no sirve para nada? Pero yo, de todas formas, digo, está muy bien lo de tirar la piedra, esconder la mano. Porque efectivamente, lo de... Es muy fácil... Vamos a ver, he leído que eres politóloga. Entonces, a mí me extraña que con tanta facilidad traguéis el camelo. Tan fácil de... Vox es un partido homófobo, racista, bla, bla, bla. Es muy gracioso cuando... Y te lo dice alguien que no es de Vox. Lo que pasa es que te lo dice alguien que trata de ser crítico. Pero claro, tragarse eso sin más, pues, implica unas tragaderas un tanto colosales. No, es lo que escucho. No me hace falta que me lo digan. Es que lo leo. Y les escucho a los representantes políticos desde hace mucho tiempo. Pero, ¿sabes? No, 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 tú no lo escuchas. Tú quieres escuchar. No, no, les escucho directamente. Lo que es muy gracioso, Ana, es cómo se os cortocircuita cuando sale un negro, el famoso negro de Vox, pidiendo sencillamente que haya una... Que se regule la inmigración. Vamos a ver, la patochada que algunos intentan, no sé si intentáis, algunos intentan de decir Vox es racista. No, Vox lo que está pidiendo es que se cumpla la ley con el tema de la inmigración. Punto. Eso es lo que está diciendo. Entonces, claro, cuando sale como el otro día una persona homosexual del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, dando un discurso magistral, claro, hay mucho progre que dice, pero si nosotros teníamos el monopolio de la homosexualidad. Oye, y resulta que hay uno del PP homosexual. Oye, y resulta que hay un negro en Vox. Oye, pero ¿cómo es posible? Pues porque las cosas no son tan burdas, no son tan burdas como son las que intentáis pintar. Igual que hay que ser machistas. Hay cosas que son contradicciones de... Ah, claro, claro. Para ser feminista hay que ser de izquierda. No, 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 para nada. No, no, no. Bueno, está muy bien el debate. Son contradicciones del ser humano. Está muy bien el debate, pero está claro. Ustedes saben que en este país no se persigue a nadie por sus ideas, o al menos así debería ser. En este país no se condena a nadie por ser separatista. Si se le condena es por haber dado un golpe de Estado. Y en este país debería haber libertad para poderse expresar. Y en Cataluña, lamentablemente, hay más de la mitad de la población que no se puede expresar con libertad, puesto que el rodillo separatista excluyente se lo impide. Pero bueno, insisto en que da la impresión de que este anuncio precipitado de hoy de Moncloa de anunciarnos la mesa de diálogo para el próximo lunes no es más que una cortina de humo, porque el tema ya está tan perfectamente amortizado y asumido que ya ven en qué se ha convertido el debate. Empezamos a discutir acerca de los fondos ideológicos del separatismo que están desgarrando nuestra sociedad y así no nos preocupamos de cosas más graves, porque al parecer el asunto famoso del Densigate va a ser mucho más grave de lo que algunos temían en el gobierno. Ya se ha judicializado y puede tener mayores consecuencias. Una pequeña pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí. Y por Malico. Y por Hassan. Por Díxia. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Unicef. 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 ¡Gracias por ver el video! Las verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano, pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla, las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera. Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico. Porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es y no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son algunos síntomas de envejecimiento. Síntomas que empiezan a acelerarse a partir de los 40 años y que se aceleran al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes. Además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Así que confíe en Colacel Antiox, es mucho más que un colágeno. Está de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web para farmaciamundonatural.es. Y vamos con el famoso Delcy Gate, porque la justicia ve indicios de delito y de momento ya ha empezado a tomar cartas en esa reunión que mantuvieron José Luis Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. De momento la justicia ha ordenado que no se destruyan las cintas de las cámaras de seguridad del aeropuerto que registraron ese encuentro. El juzgado de Guardia de Madrid ha estimado la medida cautelar urgente solicitada por el Partido Popular y ha acordado requerir a AENA o a las autoridades competentes del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas para que conserven las imágenes del circuito de videovigilancia para comprobar la presencia de la número 2 de Nicolás Maduro Delcy Rodríguez que tiene, como saben, prohibida la entrada en territorio europeo. El tema ha estado presente hoy en la sesión del Congreso. Se bloquea hasta la verdad. Por eso ayer tuvimos que recurrir a un juzgado de guardia para que no se destruyan las pruebas de la reunión entre el señor Ábalos y la ministra de la dictadura venezolana. Aún está el tiempo de rectificar y si lo hace tendrá nuestra mano tendida. Es la única que puede evitar que usted caiga al vacío. Usted está en la bronca y en la falacia. Yo lo que le pido es que colabore y a que abandone el catastrofismo. ¿No se le va a hacer a usted un poquito largo estar entre la bronca y el bloqueo durante estos próximos cuatro años? Estoy muy tranquilo con todo eso y realmente es que no me interesa. No me interesa, le interesa a otros. Le interesa a otros generar incertidumbre. Yo estoy muy tranquilo de que todo es correcto, de que se cumplió con todas las normas. Por lo tanto, tengo una tranquilidad enorme. No tengo ningún interés en participar de un espectáculo. Y ahora no he oído. Ábalos dice que está muy tranquilo, pero que está tranquilo ante esta medida cautelar que es fruto de esa denuncia presentada por Pablo Casado del Pepe ante el juzgado de guardia. Pero es que hay otra denuncia presentada por Ciudadanos ante la Fiscalía General del Estado y una querella presentada por Vox ante el Tribunal Supremo por prevaricación contra José Luis Ábalos. Pero todavía hay más. El partido Laócrata de España, una formación que cuenta entre sus fundadores con Sergio Cebolla de Ávila, que formó parte del PSOE de Sevilla, se adelantó a todos y presentó una querella ante el Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos por un presunto delito de prevaricación. Nos acompaña el principal del partido Laócrata en España, don Sergio Cebolla. Muy buenas noches. ¿Qué noticias tenemos acerca de esa querella que han presentado ustedes ante el Supremo? Aparte de otra denuncia ante un juzgado, ¿no? Nosotros presentamos el día 3 de febrero, lunes, presentamos una medida de aseguramiento de pruebas ante el Tribunal Supremo antes de presentar la querella. ¿Por qué? Porque vimos en los medios de comunicación que había presiones a las fuerzas de Cuerpo de Seguridad del Estado de que tenían miedo de que fueran a destruirse las pruebas y las grabaciones. Entonces, el 3 de febrero ya presentamos esas medidas cautelares ante el Tribunal Supremo. El día 7 presentamos una querella contra Ábalos en el Tribunal Supremo. Es decir, el lunes las medidas cautelares. El viernes presentamos la querella. Y como veíamos que en una semana el Tribunal Supremo no había respondido a nuestras medidas cautelares, el día 10 presentamos ante el juzgado de instrucción una querella pidiéndole que contra todos aquellos funcionarios y autoridades que hubieran ordenado la inaplicación de la ley de extranjería en el caso del Delcygate o en el caso de Delcy Rodríguez. Entonces, ¿por qué lo hicimos? Porque veíamos que el Supremo no actuaba. Entendíamos que una semana era de sobra para que hubiera mandado incautar las grabaciones exteriores e interiores del aeropuerto, requisar el plan de vuelo del Falcon tanto a la entrada como a la salida y el vuelo comercial en el que se marchó y el registro de pasajeros del vuelo comercial en el que se marchó del Delcygate Rodríguez. Entonces, impedimos que las incautaran, no solo que no las borraran, sino que estuvieran bajo custodia de Fuerza y Cuerpo de Ciudad de Estado o de los jueces para que la cadena de custodia y la autenticidad de esas grabaciones no se destruyeran. Entonces, eran muy importantes esas medidas cautelares, ¿no? Y, bueno, ayer nos llevamos la alegría de que una jueza tomó la decisión de ver que había indicios de delito y de mandar, mandó que no se borraran. Bien, pues esperemos que se custodien bien porque usted recordará el chivatazo del bar Faisán. Resulta que cuando se pidieron las cintas salían trocitos que parecían editados y el resto estaba todo en negro. No se podía conceptualizar absolutamente nada. Por eso nosotros, con la medida cautelar de orden de que no se borren no es suficiente. Hemos pedido que se incauten, que se custodien y se estén a buen recaudo para que no se pueda cuestionar la autenticidad de las mismas y después, algo que también es muy importante, no solo las grabaciones, sino el orden de vuelo, el plan de vuelo de entrada, autorización de entrada en vuelo en territorio español y la autorización de salida, ¿quién la dio? Porque en el plan de vuelo tiene que venir el número de autoridades, el código de autoridad que está previsto con el Ministerio de Exteriores para que diga si venía del Cis Rodríguez y si se sabía o no, no se sabía. Entonces es muy importante que eso tampoco se destruya. ¿Cree usted que hay indicios de delito con respecto al señor Ábalos? Porque lo que hay es una mentira flagrante, pero ahí ya le pillamos. Dijo mentira y tuvo que corregir y ha estado inventando diferentes versiones. ¿Pero delito usted cree que ha cometido? El delito, la prevaricación administrativa del 404 del Código Penal es dictar una resolución injusta sabienda. Es decir, la resolución no tiene por qué ser expresa, puede ser en voz, entonces injusta, manifiestamente y palpablemente ilegal. Y además sabienda lo demuestra con el cambio de versiones, que había dolo. ¿Por qué no lo reconoce desde el principio? No lo reconoce porque evidentemente sabía que esta señora no podía entrar ni en espacio aéreo europeo. Es decir, el hecho de la autorización de sobrevolar espacio aéreo ya es prevaricar. Y también el aterrizaje, bajar el espacio aéreo y que se marche por un vuelo comercial sin que se le aplique la ley de extranjería, que tendrían que haberla detenido, la tendrían que haber deportado. Entonces, estamos hablando de que ahí presuntamente es un delito de prevaricación de manual. Usted ha pedido que se llame a declarar a José Luis Ábalos, pero también que presten declaración todos los que estuvieron presentes en esa reunión. Claro, nosotros hemos pedido que se identifiquen y se tome declaración a toda la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado que estuvieron en el operativo. A todos los guardias de seguridad, a por supuesto a José Luis Ábalos, a todo el personal funcionario o asesor del Ministerio del Interior, del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Transporte, donde estuvo Ábalos. Incluso hasta el personal de Skyballet y el personal que atendió en las salas VIP, porque eran dos, a todo el personal que le atendió que se identifique y se le tome declaración. Incluso, previendo que pudieran las grabaciones desaparecer, solicitamos que nos aportaran hasta los contratos, las facturas y los gerentes de las empresas cómo habían pagado y quién había pagado los servicios que le prestaron a la comitiva de Delsi Rodríguez. Entonces, hemos pedido todas las pruebas posibles para que, sin que fueran imprescindibles las grabaciones, se acreditara que allí habían estado y que habían entrado en espacio europeo. El simple hecho de que hubieran entrado en espacio aéreo nacional ya hubiera contravenido la norma. Pero aún así da la impresión de que no solo aterrizaron, sino que pisaron territorio español y atravesaron controles sin ningún tipo de que fueran sometidos a control de ningún tipo. Claro, es decir, aquí hay un debate que es deliberado y buscado, que es, ¿estaba en espacio de tránsito?, ¿estaba en espacio Schengen?, ¿estaba en España?, ¿no estaba en España? Es que el hecho de sobrevolar espacio aéreo ya lo tiene prohibido. Con lo cual, ya ahí hay quien autorizó el aterrizaje ya preválico, porque no lo podía. Si lo sabían, claro, eso es lo que tenemos que…, para eso se han pedido las pruebas, para que se acredite si verdaderamente la versión es de que no lo sabían, eres cierto o no es cierto. ¿Vale? Entonces, ahí ya tienes el delito de prevaricación porque es manifiestamente ilegal. Después tienes el del tránsito, que también está acreditado porque lo reconoce el propio Ávalo, de que se despidió de ella en la terminal ejecutiva. Eso es territorio, tiene que pasar por el control para entrar en la terminal ejecutiva. Y después, si se logra acreditar que el equipaje de la comitiva de Delsi Rodríguez había efectos económicos, también hay una provisión de entrar a efectos económicos y una obligación de incautarlos. Bueno, hablan de 40 maletas que fueron descargadas de la bodega del avión, que fueron cargadas en vehículos de la Embajada de Venezuela en España y que se los llevaron. A partir de ahí son especulaciones acerca de si transportaban oro procedente de Venezuela o dinero, pero eso no se sabe. Claro, eso no se sabe y nuestra querella no se basa en eso, se basa en el delito de prevaricación. No hemos reservado el derecho y la opción de ampliar la querella si se acredita que hay más delitos y por otros motivos. Ahí es donde está la clave de la cuestión, ¿no? Las cintas de seguridad del aeropuerto todavía no las hemos visto, pero lo que sí hemos leído es la declaración ante notario de un vigilante jurado, que estuvo presente esa noche, que ha declarado todo esto y que debido a haberlo hecho ha sido expedientado por su propia empresa. Y él da fe de que efectivamente sí atravesaron esos controles sin que fueran sometidos a ningún control de pasaportes, de seguridad de ningún tipo. O sea, el que tiene es absolutamente indignante que la persona que ve la obligación cívica y moral de denunciar un delito sea el represaliado en este país. Es decir, aquí tenemos una asignatura pendiente y estamos a la altura de los peores países actualmente. En Europa se está aplicando, se tiene que aplicar ahora mismo lo que es el estatuto del denunciante y tenemos que transponer la directiva europea. Es absolutamente indignante y la ha cumplido con su obligación cívica y moral, que es colaborar con la justicia. Entonces, es el mundo al revés, ¿no? El mundo al revés. Eso parece. Alex, ¿qué impresión te da? Este tema se judicializa, pueden complicárselos las cosas a Ábalos en concreto y al gobierno en general, ¿no? Sí, yo le deseo tanta suerte a las imágenes del aeropuerto de Barajas, como has dicho tú, a la del gaso de Faisan o como, por ejemplo, a los vagones del 11M después del atentado, que curiosamente al día siguiente desaparecieron. Si nos hemos de fiar del histórico que tenemos, vamos a ponerlo. Exacto, exacto. Escuchar al señor Sánchez hablar de catastrofismo, de bronca, pero no metan bronca, ¿no? Vamos a ver, estamos hablando de que la número dos de una narcodictadura vetada por todos los países democráticos del mundo pisa a suelo español y aquí no pasa absolutamente nada. A mí me recuerda, y es lo que a mí me preocupa por mi país, por España, que esto me va recordando a los primeros años del chavismo con esos vuelos de Cuba que venían a Venezuela para ir pilotando el proceso. A mí eso es lo que me preocupa, es decir, que gentuza de esta calaña vaya llegando, haya maletas que van, que vienen, que traen, que se las llevan, etcétera, etcétera, y que el presidente del gobierno diga que no sean catastrofistas y que no caigan en broncas. O luego, por ejemplo, lo que dice el señor Ábalos, estoy muy tranquilo, cosa que no estaba el primer día cuando le pillaron, es normal, después de contradecirse cuatro veces, yo entiendo que una persona está un poco tensa, pero quiero decir, la cara de esta gente es de cemento armado. Y luego por detrás, sobrevolando todo, el infame ZP, que él dice, oiga, yo he ido ya más de 30 veces a Venezuela, ¿algo sabré del tema? Pues sí, algo sabremos del tema, que parece que está usted aliado con todos los que están oprimiendo al pueblo venezolano, que lo están llevando a la más absoluta de las miserias, a la desesperación más absoluta, y Zapatero nos viene aquí a dar lecciones para decir que los medios de comunicación españoles están mal informados y que las cosas en Venezuela no son tan malas como dicen. Sí, y que no importa nada, dice Carmen Calvo. Ana, ¿qué impresión te da? Bueno, pues leída la decisión del Consejo de la Unión Europea, que es la 2017-2074, en el cual, según he leído, literalmente el artículo es que se prohíbe la entrada y el tránsito en el territorio. Creo que los aeropuertos entran dentro de lo que es una zona internacional, hasta que no se pasa a la zona de aduanas. Entonces, bueno, se verá lo que dictamine la justicia, que me alegra, que en este caso, pues en nuestro país, cualquier persona física o jurídica que crea que atente en contra de sus derechos, pueda realizar una reclamación ante la justicia y que se pueda estudiar. Esto no indica ningún tipo de éxito, simplemente que la justicia actúa, y en eso está la separación de poderes y por eso se va a estudiar, no es nada más, pero creo que tiene poco recorrido, desde el mismo caso que la misma Unión Europea ha decidido que no estudiaba el caso y lo dejaba en España. Ello se hizo esta norma en el Parlamento Europeo, que es donde se acogió, que es la que he dicho ahora, hace un momento, en el Consejo, y del mismo Consejo ha dicho que no estudia el caso. Sergio. El Consejo de Europa deja en manos de los Estados la aplicación de esa norma, pero el acuerdo es que se adoptarán las medidas necesarias para que ni sobrevuelen espacios aéreos europeos ni transiten por espacios europeos. No, lo dices, específicamente, lo tengo aquí. Evidentemente, yo tengo ahí. Eso es lo que dice la decisión del Consejo de Europa y, evidentemente, Delsi Rodríguez, por crímenes contra la democracia, es por lo que la mete en la lista negra de Europa. Y dictar una resolución injusta, a sabiendas, es prevaricación. Entonces, ese tema es así. El recorrido que tendrán lo que quieran los jueces, evidentemente. Pero, según estoy leyendo, capítulo segundo, artículo 6, el 1A, las personas físicas responsables de violaciones o abusos graves de los derechos humanos, de la represión de la sociedad civil, la oposición democrática en Venezuela. Se prohíbe impedir la entrada de su territorio o transiten por él. Correcto. Se prohíbe la entrada de su territorio. Pero ese es el debate. Ahí está. Si consideramos que el espacio aéreo... ¿El debate es venenado? Porque sí, porque la zona internacional es la zona internacional. Vamos a ver. Estamos todos de acuerdo que la Unión Europea prohíbe la entrada de estos personajes por crímenes contra la humanidad en Venezuela en territorio europeo. Bueno, sí, señores, si consideramos que el espacio aéreo nacional es territorio y ese es el debate. A ver, Noelia. Ya fuera de si ha entrado, porque este debate me parece, vamos, fuera de lugar totalmente, creo que la normativa europea es bastante clara, me parece que deberíamos centrar el debate en por qué José Luis Ábalos se reunió con esta mujer. ¿Para qué fue José Luis Ábalos a Barajas aquella noche, a esas horas, a hablar con la número 2 de Maduro? Ese debería ser el debate y sobre lo que debería dar no solo José Luis Ábalos, una versión concreta y clara, no 10.000 versiones, sino todo el gobierno de España, incluido el presidente del gobierno, y no decir que esto es algo bronco, que esto va a generar crispación. No, tienen que explicar por qué se reúne un gobierno que se presume democrático con la número 2 de una narcodictadura que está sometiendo al pueblo venezolano a torturas y a crímenes contra la humanidad. ¿Qué es lo que tiene que hablar un ministro de España, que a mí me avergüenza muchísimo que se reúna un ministro de España en Barajas, a altas horas de la madrugada, con una torturadora? ¿Tú sabes que hoy por hoy tenemos acuerdos con Venezuela? ¿Sí? ¿Que hay empresas y hay personas españolas que viven en Venezuela? Bien, ¿que tiene que haber unas elecciones en Venezuela? Estaremos de acuerdo todos, y lo he dicho infinidad de veces, por el bien del pueblo venezolano, se lo merecen y necesitan esa tranquilidad. Pero ¿que se evitó que entrara en territorio español? Sí. ¿Que ha habido una confusión en varias versiones? No te voy a negar que es un error de comunicación y grave. Y que se ha dicho varias veces que se evitó que entrara en territorio nacional, y así ha sido porque se quedó en zona internacional. Y de ahí se fue a otro país. ¿Y por qué se reunió el ministro de España con la señora Delci? ¿Para qué? ¿Por qué se reunió con la número dos? Hay un conflicto, como dices, en Venezuela, y tiene que haber elecciones en Venezuela. Pero es que el señor Sánchez, en campaña, reconocía a Guaidó como presidente legítimo venezolano. Y cuando Guaidó estuvo aquí en España... Encargado, encargado, presidente encargado, autoproclamado. Cuando Guaidó estuvo aquí en España, el señor Sánchez no tuvo ni un minuto tan siquiera para recibirle y para mostrar su solidaridad con el pueblo venezolano, con los españoles que viven en el pueblo venezolano, y no tuvo en cuenta, en aquella ocasión, los acuerdos comerciales que tiene España con el pueblo venezolano. Claro, con todo el pueblo venezolano. Efectivamente, con todo el pueblo venezolano, incluidos los que están en sede parlamentaria. Entonces, se autoproclama, pero en campaña le reconocía como presidente. Creo que los tiempos en Venezuela en un año han cambiado. Al margen del debate, recordemos que Juan Guaidó está reconocido por la mayoría de democracias occidentales, y no solamente eso, en esa gira por Estados Unidos y por Europa fue reconocido y recibido por jefes de Estado y de gobierno, por Donald Trump en Estados Unidos, por Macron en Francia, por Boris Johnson en Reino Unido, por Angela Merkel en Alemania y por Pedro Sánchez en España. No. Yo le quería decir una cosa, y está muy claro que Delsi Rodríguez pisó a suelo español. Hoy hay un artículo espléndido de la Catedrática de Derecho Internacional, Araceli Mangas, profesora mía en su momento, en la cual explica ampliamente y a la perfección cuáles son los límites del territorio español y dónde está la soberanía española. Pero a lo que tú comentabas antes, el reglamento 2017-2063 que desarrolla las sanciones sobre Venezuela define que se aplicarán en todo el territorio de la Unión y entiende por territorio de la Unión los Estados miembros y su espacio aéreo. Por lo cual, desde que ese avión toca espacio aéreo español, está tocando tierra, está tocando España, está tocando… No dice espacio aéreo. Sí, sí, sí. ¿Te lo acabo de leer? No, pero si no hace falta que me lo leas porque yo lo conozco. No, no, sí que es importante. Por si no fuera suficiente, tenemos jurisprudencia del Tejue y del Tribunal Constitucional en su auto 6696, en el cual dice no cabe duda que la llamada zona internacional del aeropuerto sea territorio español, tanto espacio aéreo como aeropuerto. Hombre, no me vas a negar, no me vas a negar… No, hay una zona nacional y otra que no es internacional. Eso es la burra que nos queréis vender. No, no, la burra no. Esa es la burra que nos queréis vender. Te acabo de citar ahora la jurisprudencia que existe al respecto, tanto europea como del Tribunal Constitucional español como del Tribunal de Europa. Y negar eso es negar evidencias. Pero es que la Unión Europea se tiene que tener al derecho internacional y las zonas de derecho internacional… ¿No la ves tú? Que es que no le des vuelta porque los límites de un Estado están claros y es lo primero que te enseñan el día que vas y estudias la primera clase de derecho internacional. ¿Dónde están los límites? El espacio aéreo, las plataformas continentales y demás. Todo el que toca una plataforma continental en la verticalidad, que es el espacio aéreo, ya está tocando territorio español. Con lo cual ahí se rige por soberanía española. Pero volviendo al tema de qué nos ocupa. Está claro que el tema este levanta ampollas en el gobierno, porque lejos de ir a solucionar una crisis de gobierno diplomática, lo que va a abrir es una crisis de gobierno. No, lo que ha hecho es generarla. Va a abrir una crisis de gobierno porque aquí ha implicado más de un ministerio. Aquí ha implicado el Ministerio de Exteriores, el Ministerio de Interior, está implicado el vicepresidente segundo de Políticas Sociales, que niega a abrir investigaciones sobre la violación a niñas tuteladas en Mallorca. Está implicado el presidente del gobierno. Claro que tiene que ver, aquí tiene que ver todo, aquí está todo incluido. Aquí es que la izquierda y la progresía tienen derecho de pernada. Y perdónenme este epíteto que me gusta más bien poco. Todo lo que venga de la izquierda tiene derecho. Pero esto es un problema muy grande. Vamos a recordar dónde estuvo Zapatero el día 11 de febrero. El día 11 de febrero estuvo en Caracas, estuvo reunido con Maduro y con Delsi Rodríguez. Y además se produjo una reunión a tres bandas con el Ministerio de Exteriores ruso. Después, ¿dónde estuvo la semana pasada? En México, con López Cobrador. Cobrador. ¿Qué pasó lo siguiente? Cobrador. Cobrador. ¿Qué pasó? Que pillaron una avioneta cargada de oro que iba con destino a México. ¿Dónde estuvo Zapatero el lunes pasado tres horas reunido? En Moncloa. ¿Con quién? Con Sánchez. Y lo último. Ese tema es bastante preocupante ya para el Partido Socialista. Porque hoy salían en la prensa otro tipo de nombres. Nombres como el de Pepe Bono, Raúl Morodo o Moratinos. Ojo. Veremos. El caso es que el tema está judicializado y veremos qué explicado será. ¿Quería añadir algo, don Sergio? Sí, vamos a ver. El planteamiento es que ¿cuándo nos hemos convertido amigos de una dictadura? ¿Cuándo ha llegado este momento en el que se ha cambiado la política internacional de este país y no nos hemos enterado? ¿Ese fue el día de la consagración? El día... El día que los chavistas entraron en el gobierno de España. ¿Cuándo? Sergio, te tiene usted de estar mal al corriente. ¿Cuándo ha ocurrido eso? Cuando tomaron posesión los de Podemos. Bueno, pues que lo hablen claro, ¿no? Somos amigos de dictadores, que lo verbalicen, ¿no? Sí, es clarísimo. Oye, pero yo tengo una pregunta muy bien. Oye, simplemente, yo creo que a los vecinos del distrito Barajas les encantará saber que no son ciudadanos españoles. Son algo. Y luego, claro, no, porque si es una internacional, no sabemos. Entonces, yo creo que los vecinos de Barajas, ustedes viendo, estarán encantados de saber que no son... No sabemos muy bien dónde están. Que viven en la zona internacional, en el aeropuerto. En segundo lugar, lo del tema, has dicho, lo del tema de errores de comunicación. Queda muy bonito. Sí. Mentiras. Sí. Mentiras. Es decir, cuando uno dice, no la vi. No estuve con Delce. Sí la vi, pero no hablamos. Hablamos, pero no acordamos nada. Acordamos, pero no son errores de comunicación. Se llama... Mentiras. Simple y llanamente, mentira. No, mentiras está claro que se dijeron, pero bueno, vamos a ver ahora cuál es la verdad. Y eso es lo que estamos tratando de esclarecer. Claro, para eso hay un procedimiento, varios procedimientos judiciales abiertos. Y efectivamente, la versión oficial, quieren que comulguemos con rueda de molino, quieren que... Es decir, están inventando una versión oficial, a ver si el resto nos tragamos esa versión oficial. Y hay que decirle a los que nos están escuchando que estudien, que se documenten, que nosotros tenemos colgada la querella completa en todos los perfiles nuestros, para que la puedan leer completamente y vean el razonamiento jurídico completo, que está debidamente estudiado y de un modo muy preciso y muy serio. Y el tema es que se han metido en un fregado que no se esperaban. Yo me imagino que este procedimiento judicial tendrá que acabar aclarándose de algún modo, porque está la querella que usted ha presentado en el Supremo, la querella que ha presentado Vox también en el Supremo, la denuncia que usted ha presentado en los juzgados, la denuncia que ha presentado el PP también en los juzgados, y luego, bueno, la que ha presentado Ciudadanos ante la Fiscalía General del Estado, a esa le doy poco recorrido. Me temo. O sea, ninguna, porque como la ex-ministra es la Fiscalía General del Estado, pues ya hemos visto la prisa que se ha dado por defender la ley y perseguir el delito, hemos visto la prisa que se ha dado. Pero las otras, es de suponer que prosperarán y de algún modo tendrán que aglutinarse. Claro, las nuestras han sido las que primero hemos presentado, fue el día 7 y el día 10, con lo cual todas las demás van a acabar en una. No le puedo pedir que fantasé o se imagine qué es lo que pudo ocurrir esa noche en el aeropuerto, pero usted, en el fondo de su ánimo, ¿qué cree que es lo que realmente pasó ahí? Hombre, yo considero que España estamos siendo parte de un tablero de ajedrez, España es un tablero de ajedrez de los lobbies internacionales, ¿vale? Y aquí hay mucha gente interesada en que, mucha gente, vamos, el CNI ha publicado hoy que Soros es uno de los grandes peligros para España, lo ha publicado hoy un periódico nacional. Entonces, ahora mismo somos el tablero de ajedrez de los lobbies internacionales y que han puesto como precio la destrucción de nuestro país, ¿no?, como ahora lo conocemos. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que ahí están las fuerzas y los lobbies internacionales mezclados con los comunistas y con todo el planteamiento este. Pues veremos en qué acaba todo esto. Don Sergio, le damos las gracias por la iniciativa que usted ha tomado y le emplazamos a que nos tenga el corriente de cómo evoluciona. Gracias a vosotros, sí lo haremos. Don Sergio Cebolla es el principal del Patio Laócrata de España. Gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Muy buenas noches. Tenemos más asuntos que abordar, así que hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí. Y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Unicef. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etc. Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no lleva. Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.